Un desgraciado. Nacionalista, con unos ideales un poco más tradicionales. No tomar medidas sociales. Los de derecha son ricos, son de izquierdas, así les llaman. ¿Y ser de izquierdas? Pues no lo sé. Bueno, de izquierdas. Se supone que se mira por el que es más pobre. La derecha es para una cosa y la izquierda para otra. Yo uso las dos. Bueno, hablaremos hoy de ideología, hablaremos de derechas y de izquierdas. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. ¿Cómo han ido los primeros días del año? Bueno, razonablemente bien. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches y bienvenidos a esta locura que montamos aquí todas las noches. Pues que sepas, Fernanda, que para mí es un tremendo orgullo compartir Tertulia... Por favor, el orgullo es nuestro y bienvenido, como decía, a esta casa. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Muy buenas noches. Domingo San Pedro, muy buenas noches. Bueno, el aborto, la reforma de la ley del aborto que hoy ha llegado al Parlamento Europeo. No porque se fuera a pronunciar sobre algo que compete a un Estado, que es, en este caso, el Estado español, pero sí porque había interés por que los diferentes grupos se pronunciaran. Un poco lo previsto, pero un nuevo rapapolvo a los planes de Mariano Rajoy y, concretamente, de su ministro de Justicia. Tiene todos los datos, como siempre, Usia Rodríguez, con la que ya conectamos. Adelante, Usia. Mensaje directo y claro de Europa, Mariano Rajoy. La mayoría de los grupos de la Eurocámara han pedido al gobierno español que frene su reforma del aborto. El anteproyecto de Gallardón ha llegado con fuerza a Bruselas. La izquierda y los liberales han repetido una y otra vez, en varios idiomas, que viola los derechos de la mujer. El Partido Popular Europeo insiste en que la normativa debe debatirse solo aquí, en España. Europa no puede permanecer impasible, mientras el gobierno del señor Rajoy pretende acabar con décadas de lucha de las mujeres por el derecho a decidir, por la dignidad, por la libertad. ¿Es este el problema más preso que el gobierno español tiene que resolver estos días? ¿Has tenido algo mejor que hacer? Este fundamentalismo misógino nos devuelve a los tiempos donde el aborto era privilegio de las clases altas. Europa no puede regresar a los tiempos en los que las convicciones religiosas de una parte de la sociedad imponían leyes al resto. Este patriarcado fundamentalista ultracatólico también se expresa aquí en esta Cámara. Yo no admito que nadie nos acuse de recortar los derechos de las mujeres, soy solidaria con las mujeres españolas. I want to assure my Spanish colleagues that they are not alone. And we will do everything in our power to make sure that every woman in the EU gets and keeps the right to decide. En France, cela fait 38 ans que nous avons les lois Veil. Elle a été un très grand ministre de la Santé et elle a été présidente de ce Parlement pour le PPE. The EU has no competence on abortion policy at national level and can therefore not interfere in member states policies in this area. And the denial of the rights of women is a competence of this house. Fuera y dentro de España, el anteproyecto de Gallardón ha logrado el desacuerdo de casi todos, también el de los suyos. Si es que este es uno de esos temas que va más allá de la disciplina de partido, a la cabeza de la rebelión se ha puesto Extremadura. El partido de José Antonio Monago ha instado formalmente a Rajoy a paralizar la reforma del aborto hasta que no haya consenso. Nadie puede negar a una mujer su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a serlo. La maternidad es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser objeto de imposición ni tampoco de anulación por parte de ningún estamento o instancia política, social o religiosa. Mensaje lanzado ayer desde Extremadura, un mensaje que parecía enterrado hoy al menos de puertas para afuera. Rajoy y Monago se veían las caras esta mañana dejando de lado por un momento sus diferencias en torno al aborto, tema que no tocaron ni de refiló. Pero lo cierto es que los esfuerzos de Rajoy por acallar este debate interno siguen sin dar mucho resultado. El presidente prometió consenso a los suyos y las voces críticas siguen esperando a ser escuchadas. Todas las comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de sanidad serán consultadas y podrán evacuar a suas alegaciones o longo de la tramitación durante el proyecto de esta ley. Y en ese contexto la comunidad autónoma galega fará a suas alegaciones y a suas propostas. Precisamente el presidente gallego fue uno de los primeros en utilizar uno de los argumentos que más hemos escuchado y es que si algo parece querer dejar claro el Partido Popular, rencillas y internas aparte, es que ellos lo que quieren es volver a 1985. Se quiere volver al consenso tácito de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que estuvo vigente en España 25 años, que es la ley socialista de 1985. Vamos a intentar tramitar un proyecto para asimilar el texto al de 1985, pero reitero, nuestro planteamiento, la ley de 1985. El caso es que esa ahora idealizada ley no lo fue tanto. De hecho, Alianza Popular votó en contra. Es más, los populares recurrieron en aquel entonces la norma socialista. Bien, es cierto que los sucesivos gobiernos de Aznar decidieron no reformarla. Memoria aparte, el anteproyecto de Gallardón no solo retrocede hasta 1985, sino que va más allá. Es todavía más restrictivo, ya que elimina las malformaciones como supuesto para abortar y exige dos informes en vez de uno para demostrar el daño en la salud psíquica de la madre. La propuesta de Gallardón se ha convertido en uno de los anteproyectos más contestados. Un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros al que todavía le queda un largo camino. Ya ha sido enviado a los órganos consultivos como el Consejo de Estado, que ahora elaborarán sus informes. Deberá convertirse en proyecto y después pasar a las cámaras. Yo no conozco ninguna ley que no haya sido modificada en sus trámites parlamentarios. No sería una ley, sino que sería un decreto ley. Pero lo que sí le puedo decir es que todas esas mejoras, sin duda, serán eso, mejoras de la ley. Pero lo que no harán, lógicamente, es desvirtuar. Desvirtuar un proyecto que lo que hace es enlazar directamente con el discurso del partido. Lo que es un relato sobre la defensa de la vida y la regulación de la interrupción del embarazo que en el Partido Popular llevamos trabajando desde hace más de 10 años. Habrá que ver cuánto da su brazo a torcer el ministro de Justicia. Graciñas, Usía, bueno, Roberto, empezamos por ti. Veíamos primero una batería de declaraciones del Parlamento Europeo pronunciándose sobre el particular. Y yo no sé qué efecto crees que tiene esto. Sin que nos tenga que importar demasiado. Sí, no, no, vamos a ver. Yo dejaré clara, por si hay algún espectador que no me hubiera escuchado en ocasiones anteriores, mi posición. Yo estoy absolutamente en contra de la propuesta del Partido Popular. Creo que es un error histórico. Y creo que lo mejor para todos sería que retirasen esto del proyecto, que el ministro retirase el proyecto. Y si el ministro dimite de paso, mucho mejor para todos. Dicho eso, a mí me parece que el pronunciamiento del Parlamento Europeo es una intromisión absolutamente inadmisible en los asuntos internos del Parlamento Español. Es decir, esto es una competencia del Parlamento Español, que es quien legisla en materia de aborto, y no tiene por qué pronunciarse la Cámara sobre un tema que es de competencia interna de un país. Y ya no digamos esto el que un Parlamento Autonómico apruebe una resolución. El señor Monago tiene todo el derecho a montar un cirio impresionante en los órganos internos del partido, hacer una rueda de prensa y poner a parir a su partido, pero aprobar una resolución en un Parlamento Autonómico respecto de un tema que no es de su competencia para nada, es un disparate. Como es un disparate, el presidente relaciona esto con las competencias en materia sanitaria. Esto no afecta a las competencias en materia sanitaria. Aquí de lo que se está hablando es del artículo 15, que es el que regula el derecho a la vida y, por tanto, de los límites al derecho a la vida. Esto es de lo que estamos hablando. Por tanto, ¿cuál es el efecto del pronunciamiento del Parlamento Europeo? Obvio, es un efecto de arrinconar todavía más al gobierno de lo que ya está. ¿Cuál es el efecto del pronunciamiento del Parlamento extremeño? Obvio, arrinconar más al gobierno, porque diríamos que el hilar fino, este hilar fino de decir, hombre, esto no es competencia de unos o de otros, es un hilar fino que no es el que hace en el común de la opinión pública. Por tanto, yo creo que el efecto es arrinconar más al gobierno. Ojalá el gobierno recobre el sentido común y se dé cuenta de que está cometiendo un gravísimo error. Un gravísimo error. Un gravísimo error que puede tener consecuencias, sin duda alguna, para el gobierno, pero para reabrir un debate en la sociedad española que, afortunadamente, estaba cerrado. Que estaba pacificado. Este era un tema pacífico. Que no había una reclamación por parte de eso. Ignacio, plantea a Roberto la necesidad de que se aparque definitivamente el anteproyecto de ley, incluso apostillaba que dimita el ministro. No estaría mal. No sé qué opinas tú. Bueno, pues mira, vamos a ver. Yo creo que, empezando por lo del Parlamento Europeo, me parece un gesto de solidaridad, pero totalmente inocuo en cuanto a que incluso yo podría considerarlo una intromisión en lo que nuestro Parlamento se refiere. Vamos a ver, yo creo que en España hay personas que son no partidarias del aborto, pero nadie está a favor del aborto. Es decir, el aborto es un fracaso y yo lo que reivindico, no es que sea pro-abortista, reivindico el derecho de la mujer de decidir si quiere o no ser madre. O sea, que entiendo que no estás a favor de esta propuesta del gobierno. No, no, yo estoy total diametralmente en contra de esta propuesta, pero por el simple hecho de haberla hecho, lo voy a citar una vez nada más, el ministro Gallardón. El ministro Gallardón es un hombre que se está cargando en nuestro ordenamiento jurídico y yo creo que se dice, se está barajando la posibilidad de que en breve haya una crisis de gobierno, yo creo que él será el primer invitado a salir. Y yo estoy convencido que Mariano Rajoy lo está lanzando como un ariete contra una hipotética muralla, como un globo sonda y, vamos a ver, necesariamente, y permítaseme la expresión, Gallardón va a tener que recular porque la sociedad está claro que va a ganar muchos menos votos de los que va a perder, porque está complaciendo a un sector de lo más extremo del Partido Popular que los propios varones de su partido le están indicando que cambia el rumbo Mariano porque nos vamos al tacho. Os voy a escuchar enseguida, pero vamos a ir introduciendo argumentos, porque escuchábamos a esa europarlamentaria francesa, bueno, pues hablar de una cuestión ideológica. A veces tendemos a pensar que en esta cuestión del aborto hay un posicionamiento de izquierdas y un posicionamiento de derechas, y ella se refería a esa propuesta que hace más de 30 años hacía la que entonces era ministra de Salida francesa nada más y nada menos que Simone Bale. Simone Bale fue la promotora de la ley del aborto francesa que continúa vigente, y digo, aprobada por un parlamento que, como ella recordaba, estaba presidido por el equivalente al Partido Popular. Marina Cabegato nos va a recordar aquellos años. Adelante, Marina. Y es que Simone Bale Fernanda fue también la primera mujer ministra en un gobierno francés. Era el año de 1974, Giscard d'Estaing estaba en el poder y su gobierno de derechas, el entonces correspondiente al Partido Popular español, logró la aprobación de la ley de despenalización del aborto, conocida a día de hoy efectivamente como Ley Bale por su creadora. Entonces, curiosamente, el proyecto salió adelante gracias a la casi totalidad de los votos de la izquierda y una parte de los votos de la derecha. Desde 1975 hasta hoy poco ha cambiado en la ley, entonces, defendida por Simone Bale, el único cambio se ha introducido en el año 2001, cuando se alargó el plazo para que el aborto fuera legal por petición de la madre hasta las 12 semanas. Antes de ir, eran 10 semanas. Si no ese es el caso, el embarazo también puede ser interrumpido en cualquier momento de la gestación, en el caso de que exista riesgo para la vida o la salud de la madre o que haya una enfermedad grave o incurable para el feto. La ley de Bale lleva ya en vigor casi 39 años. Se aprobó con consenso político y desde entonces prácticamente no se ha cambiado. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Queríamos recuperar el ejemplo de Francia para ver que no tiene que ver con esa disensión entre derecha e izquierda, que parece que aquí tenemos asimilado, Manuel, que el PP defiende una cosa y los grupos de, entre comillas, izquierdas defienden otra. Me parece que no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de civilización. Yo estoy especialmente tocado por este anteproyecto de ley. Me inquietó profundamente. A mí me parece un proyecto de ley que no es propio de una democracia, sería más propio de una teocracia. Me parece que es un proyecto de ley donde un sector minoritario de la sociedad quiere legislar para el conjunto en función de sus creencias religiosas. En cierto sentido, para mí, es equivalente a si el régimen de los ayatolas le impone a la mujer determinado tipo de condiciones, vestimenta o limitaciones. Es por esto que a mí me parece siniestro y especialmente inquietante. Tú eres psicólogo, además, Manuel, y la ley reserva a los psicólogos, ya reservaba la del 85 a los psicólogos, un papel que yo no sé si tú estás conforme con que se represente, porque al final en esa famosa ley del 85, bueno, pues se apelaba a la salud psicológica de la madre para que aquello fuera un coladero y en la práctica el aborto fuera... Se traslada a los especialistas, a los facultativos, la responsabilidad que debería asumir el legislador y el sistema judicial, porque ninguna mujer, esto parece que está previsto en el proyecto, va a ser castigada por practicar un aborto, pero el facultativo sí puede serlo si, digamos, hace una prescripción inadecuada. Entonces, es trasladar la responsabilidad al facultativo, lo que es muy perverso. A mí me parece que todo este debate está viciado por una cuestión muy, muy, muy siniestra. Me parece que introduce algo de la biopolítica en base a planteamientos absolutamente integristas. Vamos a ver. Me parece que cuando se debate cuándo hay vida humana, a partir de la segunda semana, de la primera, del mismo momento de la fecundación, de la 15, y se ampara esto en argumentos supuestamente científicos, hay un auténtico desvarío. Vamos a ver. El creer que existe vida humana en el embrión es una cuestión de creencia. No puede sustentarse en ningún criterio científico, desde mi punto de vista, claramente. Evidentemente, hay un punto de vista que es el del sentido común. Y precisamente la ley anterior permitía abortos, y esta puede llegar a permitir abortos, en estados de gestación muy avanzados, que a todos, desde el punto de vista del sentido común, nos parecen... Nos escandalizan. Nos escandalizan y nos producen horror. Salvo en una situación absolutamente límite. Entonces, me parece que es algo que hay que parar, porque si no vamos a ser gobernados, vamos a ser legislados, en base a una moral que la mayor parte de esta sociedad no compartimos. Incluso me atrevo a decir algo más. La misma gente que dice que no puede haber aborto, es la que dice que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, igual a este señor, ministro, se le ocurre mañana prohibir el divorcio, porque considera que, en base a unas determinadas creencias... Sé que es un ejemplo exagerado. Que ya que el matrimonio es para toda la vida, ¿para qué tenemos legalizado el aborto? No creas que es tan exagerado, ¿eh? O sea, va por ahí la cosa. Bueno, no, no, pero espere, ya no nos puede sorprender nada de este señor. No nos puede sorprender nada, seamos exactos. A ver, domingos, domingos. Seamos exactos. Tres cuestiones muy brevemente. Por un lado, apuntaba Roberto que, efectivamente, esta es una cuestión que no entra dentro do ámbito de competencias do Parlamento Europeo, ni siquiera da política o das directivas comunitarias. Eso es cierto. Ahora, en un tío tan claro que non convenha que a nivel europeo se poda discutir sobre estos asuntos. Porque hay que decir que, en el caso de que prospere esta ley, España va a ser convertida casi en unha rareza, xunto con Irlanda, Polonia e Malta. Exactamente. Pero imaginemos, en todo caso, que la mayoría del Parlamento Europeo fuera, en estos momentos, una mayoría de derechas y que hiciera un pronunciamiento contrario, afavorable a la ley. Hombre, pues no, no. No es serio. Hay una mayoría de dereitas, de dereita liberal, sumado a todo ese gran bloque, e a gran mayoría de Eurocámara. Pero a mí sí que me gustaría destacar por qué se suscita este debate que alude a España. Non se somete a votación a iniciativa que alude a España directamente. Hay un informe que elabora un eurodiputado sobre salud reproductiva y, a raíz de ese informe, pues a actualidad manda y, evidentemente, pues as diputadas, as eurodiputadas, que están pendientes da actualidade, saben cómo calzar este debate. Entón, ahí, eu creo que moi convinte que, ás veces, no marco europeo que nos movemos, se sepan levar discusións, que, claro, ás veces, cando temos un goberno que nos intente equiparar a Alemania o a Francia en determinadas cuestións, pois en outras está ben que se afén. Y creo que mala defensa en contra o proxeto de ley de Gallardón, cando os mayores defesores do seu proxeto de ley fueron os euroestéticos, polacos, os eurofóbicos, todos aqueles que precisamente non creen en Europa ningun gran proxeto europeo que comparte, digamos, esa sensibilidade máis liberal que conservadora e esa gran sensibilidade socialdemócrata, que son as dúas grandes paternas que se sustentan. Bueno, me falta, Pablo, querías apuntar tú algo rapidamente? No, no, pero... Bueno, es que vamos a hacer... Pablo, te escucho... Sí, sí, te escucho enseguida, pero antes de escuchar a Pablo, queríamos que Paloma Ferro, bueno, pues nos explicara cuál ha sido el posicionamiento político del Partido Popular desde que en el año 85 el gobierno de Felipe González promovía la primera ley del aborto que se aprobó aquí en España, teniendo en cuenta lo que había pasado en los años anteriores. Nos interesa mucho porque el presidente de la Asunta específicamente apela constantemente al espíritu de consenso de año 85. Una ley, aquella de la del 85, que tenemos que recordar, fue recurrida en el Constitucional por el padre del actual ministro de Justicia. Pablo, aferro, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, la legislación sobre el aborto ha tenido en España un recorrido complejo plagado de incidentes políticos y de polémicas. Encontrar el consenso nunca ha sido fácil, ni siquiera dentro del mismo partido. Al repasar ese camino tortuoso encontramos también algunas contradicciones en la posición del Partido Popular con respecto a este asunto. Nos vamos a remontar al inicio de la democracia, al principio de los años 80. El aborto era delito en España. El gobierno socialista de Felipe González aprueba entonces una ley para despenalizarlo, una ley de supuestos, como la que ahora quiere aprobar el Partido Popular, pero que era más amplia porque incluía el supuesto de malformación. Esa ley tuvo un camino complicado. La votación en el Congreso estuvo dividida. El texto recibió 109 votos en contra del Grupo Popular, los centristas, Grupo Vasco y el resto de la minoría catalana y 186 votos a favor del Grupo Socialista y tres diputados de la minoría catalana. Pero dentro de los socialistas no todos la apoyaron. Francisco Vázquez no le dio su voto al no estar de acuerdo con la norma. Por tanto, disidencias incluso dentro del partido que propone la ley y oposición completa de los populares que poco después recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional. Perdieron el recurso. El Constitucional avaló los supuestos. El PP pareció darse por satisfecho con la sentencia hasta tal punto que no modificaron la ley cuando llegaron al poder. Se limitaron a oponerse a la propuesta del PSOE de incluir un cuarto supuesto. Pero la ley no la tocaron. ¿Y qué argumentaban? Bueno, escuchamos la explicación que daba Rajoy, presidente del PP, en 2009 al hecho de que hubieran respetado esa ley durante su etapa en el gobierno. Y no la cambiamos porque creíamos que era una ley que había sido... El Tribunal Constitucional había dicho que era constitucional porque respetaba el derecho a la vida y porque establecía algunas excepciones que a mucha gente le parecía razonable y porque entendíamos también que era una ley que tenía el consenso de una gran mayoría. Y estos son temas muy difíciles. Alegaba consenso, cosa que acabamos de ver es falsa y que estaban contentos con los tres supuestos también con el de malformación. Vamos a seguir ese recorrido. Llegan los socialistas al poder y proponen una nueva ley, una ley de plazos que permite la interrupción libre del embarazo durante las primeras 14 semanas. La votación en el Congreso vuelve a estar muy dividida. 184 votos a favor de siete partidos, entre ellos el PSOE, 158 votos en contra, entre ellos los de todos los diputados del PP que rechazó la norma en bloque. Pero como ocurre ahora con la ley Gallardón, entonces también había matices dentro del partido. Por un lado existía un sector duro que encabezó la diputada Sandra Moneo con discursos como este. Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre. Un sistema que tan solo tiene su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este. Palabras que decepcionaron a los moderados del PP, entre ellos Celia Villalobos que ni siquiera se quedó a escuchar a su compañera en el Congreso. Bueno, esa norma salió adelante y el PP la recurrió ante el Constitucional. Estaba claro que la cambiarían los populares al llegar al poder, pero no tan claro cómo. El programa electoral del PP para las elecciones del 2011 no incluye detalles. Esto es lo único que nos adelantaban. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores. Ha sido Gallardo en el que hace poco concretaba la reforma que parece claro intenta contentar al sector duro del partido. Los moderados, como en el pasado, vuelven a alzar la voz. Lo que no sabemos es si esta vez esas disidencias se concretarán en votos en contra en el Congreso. Pues muchísimas gracias, Paloma. Ahora sí, Pablo. Yo antes de nada tengo que decir que opinar sobre este tema lo hago con cierta modestia porque no soy mujer y por tanto se me escapan algunas cosas. Pero yo creo que de este tema podemos opinar todos aunque se sea hombre. Yo opino pero digamos que con modestia porque insisto se me pueden escapar algunas cosas. Me llamó la atención hace un par de semanas escuchar una entrevista de Antonio Ortúzar que es el presidente del PNV que le preguntaban qué opinaba de la ley esta y él decía que él es católico que está en contra del aborto pero que decía que en ningún caso se le ocurriría legislar en el sentido que se está proponiendo aquí legislar porque considera que una cosa son las creencias privadas que forman parte del ámbito personal de cada uno y otra cosa es traspasar esas creencias privadas al conjunto de la sociedad sobre todo si no existe un mínimo consenso. A partir de ahí ya se está diciendo en el resto de Europa los tiros van por derroteros completamente distintos y en ese sentido supone una involución. Es sintomático que gran parte de las políticas más nefastas que está llevando a cabo este gobierno lleven la rúplica del ministro que yo lo llamo de injusticia de Gallardón en ese sentido yo me uno a la petición de algunos contartulios de que dimita no sería mucho mejor a todos y lo que ha generado esto es un terrible cabreo si se habla con la gente por ahí con mujeres con mujeres que son las principales afectadas por este tema incluso con mujeres del Partido Popular con mujeres de todos los espectros ideológicos y sin adscripción política clara con la que hables lo normal es un enorme cabreo con este tema y eso incluso se traspasa a encuestas políticas recientemente pues había una creo que era de metroscopia que ya ha marcado un cambio de tendencia no sé si eso responde a la realidad o no pero desde luego es un indicio de por dónde van los tiros yo tengo que decir que me parece esto fruto de una concepción desde luego incomprensible de la política es un momento en el que España no está para andar con este tipo de jueguecitos tenemos una situación económica gravísima por mucho que se busquen brotes verdes etcétera seguimos teniendo el paro que seguimos teniendo tenemos la duda pública etcétera lo decía una diputada europea decía no tiene España otros problemas de los que preocuparse en este momento y yo creo que es un indicio de que el PP está pues en cierta medida infiltrado por cierto tipo de extrema derecha en su época se hablaba mucho de la presencia de legionarios de Cristo Rey incluso se cuantificaban en los gobiernos de Aznar yo no sé si van por ahí los tiros pero desde luego me parece totalmente disparata Roberto decías si vamos a ver el problema del aborto es un problema moralmente muy complicado y por tanto el problema del aborto no se puede solucionar nunca desde el punto de vista individual con carácter general es decir cada uno tiene respecto de la interrupción voluntaria del embarazo una posición una opinión entonces esto mire no hay manera de convencer a alguien pero yo voy a decir más tú puedes tener una opinión con respecto a eso que no te exime que después los abortes porque mucha gente que públicamente se pronuncia en contra del aborto cuando se ve la tesitura recurre al aborto cuando se ve la tesitura o se queda embarazada su niña de 17 años entonces esto es uno es muy antiabortista y cuando llega la niña a casa con 17 años embarazada o con 15 o con 15 y dice ¿y ahora qué hacemos? entonces vamos a ver es un problema de conciencia sin duda alguna un problema serio moralmente complicado éticamente complicado difícil de resolver ¿por qué es difícil de resolver? las sociedades occidentales la mayor parte de los países civilizados han llegado a un acuerdo que es el siguiente acuerdo dado que no podemos resolver el problema del inicio de la vida como no se puede resolver el problema del final de la vida científicamente porque hay científicos serios que dicen unas cosas y otros científicos serios que dicen otras cosas no hay otra forma de resolverlo que a través de un gran pacto social que nos permita buscar solución a un problema complejo moralmente complejo y éticamente complejo la solución consiste en equilibrar dos valores que son por una parte el valor de la vida del futuro nacido y por otra parte el valor de los derechos de la madre o los derechos de los padres o los derechos de la mujer embarazada en realidad y acabo ya no hay un sistema puro y esto es lo que quería decir porque me parece relevante no hay un sistema puro de plazos ni un sistema puro de supuestos todos los sistemas son una mezcla de plazos y supuestos ¿qué quiero decir? y es importante aclarar esto la diferencia con el sistema del 85 la reforma de Zapatero es que permite abortar sin alegación de causa hasta un determinado número de semanas de embarazo esto en realidad 12 semanas de embarazo esto en realidad se hacía ya a través del agujero negro inmenso que era el peligro psicológico para la vida de la madre que permitía practicar abortos hasta un plazo realmente escándalo y muy fácilmente cualquiera puede contar experiencias de cómo era el trámite llegabas a una clínica pasabas una entrevista con un psicólogo todos sabemos que se estaban produciendo en ese ámbito cosas que no deberían producir eso había que corregirlo por cierto que no lo corrige esta ley esta ley no lo corrige por tanto aparte de ese supuesto diríamos de esa posibilidad que es sin causa todos los demás supuestos tienen un plazo es decir si la mujer se queda embarazada como consecuencia de una violación el plazo es un plazo si la mujer esto si el peligro si la vida de la mujer corre peligro el plazo es otro plazo porque el baremo la ponderación de bienes en juego no es la misma no es la misma la ponderación de bienes en juego cuando una mujer se ha quedado embarazada y no corre peligro su vida entonces se establece un plazo determinado para interrumpir el embarazo que cuando una mujer está en riesgo de su vida la ponderación porque lo que está en juego es una ponderación de bienes y esto es lo que el legislador trata de resolver en los países avanzados sin entrar en la mente de las personas cuando el ministro de justicia dice esto yo no puedo entender que alguien aborte en el caso de malformaciones fetales su opinión me parece perfectamente respetable como particular yo entiendo que como particular él decida tener un niño con síndrome de Down pero no se puede imponer esa decisión que es una decisión moral hablamos de otras malformaciones también por supuesto a ese respecto se ha pronunciado gente que trata niños con estos problemas y hablamos de malformaciones muchísimo más grandes pero quiero decir que es perfectamente respetable su posición como ciudadano usted se ve en esa fisitura y decide no aconsejarla a mí a hacer lo mismo no me obliga a hacer lo mismo en fin asunto del aborto interesantísimas reflexiones hablamos de ideología de esa tendencia que tenemos a creer que corresponde a una ideología estar a favor o en contra en concreto de una ley de plazos de ideología vamos a seguir hablando porque como saben hoy se presentó en público se había anunciado ya esta semana pero hoy comparecieron finalmente ante los medios de comunicación los promotores de un nuevo partido político y les digo que vamos a seguir hablando de ideología porque ellos se autodefinen como un partido de centro derecha este es el vídeo de presentación de Vox que así es como se llama este nuevo partido a ver que les parece si son de centro derecha yo no puedo aspirar a ofertas de empleo de muchas autonomías tampoco puedo estudiar donde me hubiera gustado el estado de las autonomías ha sido un intento bien intencionado pero fallido proponemos un estado eficaz donde los ciudadanos sean realmente iguales mira llevo desde las 6 de la mañana abierto hasta ahora toda la caja que he hecho se la lleva a la tienda ¿crees que voy a animar a mi hijo a que abra un negocio? los impuestos no pueden ser un arma confiscatoria que desincentive el trabajo y el esfuerzo en el instituto el milagro no es abrobarlo todo es terminar los estudios y no ser independentista España es el enemigo nos roba y nos oprime ¿cómo vamos a amarla? nadie nos va a arrebatar el derecho a ser y a sentirnos españoles vamos a defender la unidad de todos la unidad de España una nación de ciudadanos libres e iguales Vox ahora tienes voz bueno pues vamos a Ortega Lara que es una de las caras visibles de esta iniciativa de Vox que hoy comparecía ante los medios de comunicación acompañado de parte de sus cuadros vamos a ver lo que decía que ha quedado de aquello de luchar con la ley solo con la ley pero con toda la ley han terminado en realidad por rendir el estado de derecho liberando a los terroristas asesinos sin que hayan cumplido sus condenas y han colocado a su brazo político en las instituciones y en cuanto al cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo yo creo que el gobierno tenía muchas formas de en principio dilatar el cumplimiento de esa sentencia o también incluso de no cumplirla no es la primera vez si no recuerdo mal en el caso de Mario Conde y en el caso de Romasa no se cumplieron esas sentencias porque las sentencias la ejecución de las mismas depende del propio Estado tres, cuatro décadas después hemos comprobado por un lado que el estado autonómico actual está amenazando gravemente la unidad de la nación española creo que debemos de reafirmar reafirmar el papel de la corona en nuestro país y reafirmar el papel del rey como jefe del Estado nosotros defendemos el valor supremo de la vida claramente no concebimos ni concebiremos el aborto como un derecho para nosotros es un drama estamos hablando de 100.000 vidas truncadas al año sobre las que se está haciendo auténtica demagogia bueno simplemente la aclaración siempre que lo del drama parece que para que las mujeres que abortan no es un drama el aborto es un drama para todo el mundo incluidas claro para las mujeres que abortan en muchísimos casos es estupendo ir a abortar en fin Pablo ¿cómo explicamos la aparición de este partido? ellos dicen de centro derecha con estos planteamientos algunos hablaron también de migración etcétera yo creo que se explica en el marco del desorden político actual que hay en este país en este momento y en el marco de las tensiones graves que se están produciendo en este momento tanto territoriales como económicas entonces digamos que hay un río revuelto que propicia la formación de formaciones en los márgenes de las actualmente digamos institucionalizadas un caso podrían ser los movimientos tipo 15M que todavía no han conseguido digamos cuajar pero han tenido una presencia importante por lo menos a nivel mediático de manifestaciones etcétera y otro caso pues puede ser este gente que no se sienta esto digamos que parece que apunta un poco más allá del centro derecha un poco más hacia la derecha del centro derecha porque aquí es que en este país no debe haber nadie de derechas porque gente que se reconoja como de derechas ni estos señores entonces gente que puedan no verse representada en el PP en este momento que puedan encontrar campo de actuación tanto a nivel personal como a nivel ideológico en el PP hombre yo lo que quiero hago la propuesta que se lleven a Gallardón a este partido y a lo mejor nos solucionan un problema a todos y a lo mejor no sé se encuentran bien se encuentran a gusto vamos a incursar a Gallardón en todos los temas que vamos a abordar esta noche después viene a Nova a ver cómo lo metes a Gallardón no, ahí no lo meteremos que ahí sí que nos excede se dirá que Gallardón no representa a Nova sino a Abelle y por cierto lo que sí noto son ciertas concomitancias con UPyD bueno, ellos ya han dicho que están ellos ya no, ellos han dicho ellos han dicho hoy ellos han dicho hoy que buscarán acuerdos y estrategias conjuntas con UPyD y con Ciutadans un partido con estos postulados posiblemente en Italia se chamaría Alianza Nacional y en Francia vamos a decirlo claramente sería Front National un partido de derecha extrema y yo creo que hay que decirlo así con esa claridad de derecha extrema defendendo as cousas que defensa es un partido incluso muy confesional con tinte bueno non creo que o Partido Popular non defenda a unidad do Estado eu penso que ademais son dos valores que precisamente máis une ao Partido Popular sin embargo o defendelo con esa capacidad verbal con ese acento con esa agresividad de casi exactamente pois é unha forma de situálos ainda máis ancorados na extrema derecha ¿Qué futuro vislumbras para esta formación? ¿Tenga unha posibilidad de meterse? Eu creo que poucas co sistema electoral que temos por circunscripción provincial pois moi poucas porque teria que ter un cupo bueno importante de votos para o ter representación en todo caso bueno é producto como decía Pablo pois da gran crise que están tendos dos grandes partidos o sistema bipartidista pois como se sufrió na época da restauración As primeras elecciones son as europeas que é un sistema distinto Exactamente Hay muita xente vamos a ver Eu quixera dicir unha cosa se me permites Fernanda A mi me produce un certo dor un acertador que este aí Ortega Lara Eu defendín durante meses Bueno pois é como o impulsor Si por eso digo que me produce No só é un señuelo é algo máis Lo digo por isto Fernanda porque en realidad eu recuerdo o secuestro Ortega Lara eu he tenido en moitas ocasiones eu convocado a mis alunos Año e medio estuvo secuestrado Secuestrado año e medio é o secuestro máis largo da historia de ETA e uno dos secuestros máis largos do eu creo secuestrado en un agujero En un agujero de 2x3 unha cosa verdaderamente terrible unha persona sometida a una tortura vamos lo de lo de la varietesta a la película de De Rodrigo Cortés Este de Cortés durante varios durante muchos meses e eu entendo perfectamente que unha persona que ha sufrido isto este llena de de resentimiento é unha cosa humana eu he tenido que soportar cando convocaba a mis alumnos a concentraciones de las manos blancas pedindo a liberdade deste hombre todo tipo de cosas e a mi me apena profundamente que este aí pero isto é un partido que está a la derecha do Partido Popular a la derecha do Partido Popular é a la extrema derecha intentando pescar en un sitio onde está intentando pescar moita xente porque hai razones para pescar que é en o caladero do españolismo este caladero grande do españolismo que é un caladero onde intenta pescar o PID e onde ha conseguido consolidar unha posición citalax porque hai un problema un problema serio que está mal resuelto e entón o máis fácil é decir que o sistema autonómico ha sido un desastre que isto que se rompe a unidade de España isto é manifestamente falso o sistema autonómico ha hecho unha contribución esencial a la igualdad dos españoles como non ha habido nunca na historia de España porque piden explícitamente a supresión das autonomías dos parlamentos autonómicos etc futuro eu creo que ninguno 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 porque o espectro está moi cubierto e porque ademais como moi ben decía Domingo Domingo salvo que consigas un cupo importante de votos en las grandes que é o que le ha pasado Pide que ha conseguido entrar en Madrid dio el salto entón ya tienes diputados e senón non eres capaz de competir non obtienes financiación non hai manera de non tienes presencia nos medios de comunicación é moi difícil e logo este caladero é un caladero onde compite moita xente o caladero da extrema derecha en esta situación ademais de descontento social é como o caladero da extrema izquierda é un caladero onde hai moita xente intentando pescar os pido unha valoración corta se me permites porque quero falar de lo de derechas e izquierdas que me interesa moito tamén Manuel valoración estricta desta aventura bueno ellos se definen como centro-derecha lo del centro en el sentido del centralismo está claro ah bueno puede venir por ahí efectivamente pero lo de la derecha me parece que que no es tan claro derecha entendida por derecha democrática moderna etc a mi me ha inquietado un poco incluso la estética del estilo de los discursos en algún momento me pareció ver a Arias Navarro resucitado en en el estilo en el tono etc me parece que independientemente de que tenga mayor o menor éxito electoral creo que probablemente el test va a ser las elecciones europeas y ahí pueden tener una cierta cabida me preocupa también porque pueda dar cobijo ideológico a grupos que puedan pasar a la acción no estrictamente bueno alguno de los de los que están incluidos bueno tienen el paso o la actividad que tiene dentro de grupos que ya existían manifiestamente de ultraderecha Ignacio bueno yo que soy un gran aficionado a la historia y fundamentalmente a la época fratricida del 31 al 36 lo que ha dicho no sé cuál de los de los intervinientes en este vídeo me recuerda al discurso del teatro de la comedia de fundación de falange española tradicionalista de las jones cuando José Antonio Primo de Rivera decía unas cosas parecidas a estas pero pues setenta y pico años antes solo le faltaba mejor dicho porque José Antonio era un fascista pero era un buen orador sí pero solo le faltaba hablar de la reserva espiritual de occidente de la unidad de estilo universal de una grande y libre no tengo ninguna duda de que si Franco resucitara militaría en este partido me recuerda también hablando de la estética que apuntaba Manolo al discurso a los discursos de finales de los 70 muy principios de los 80 de Brás Piñar era la estética de estos discursos yo estoy convencido que de centro derecha nada este es un partido de extrema derecha pero muy a la extrema derecha del partido popular que le va a robar yo creo que le va a robar pocos votos por el sistema electoral que apuntaba Roberto y también también para mí tiene un atenuante este la creación de este partido un partido un partido más después del tratado de Versalles cuando Hitler asume el poder la figura de Ortega Lara porque fue cuantitativamente el secuestro más largo pero también cualitativamente el secuestro más cruel acordémonos de aquel Zulo cuando lo recuerdo y él que dice matarme de una vez matar una vez eso consideremoslo si no un eximente si un atenuante a la hora de decidirse hacer esta historia Pablo ¿de qué estamos hablando? perdón porque es que me pierdo estamos hablando de esto pero si ya me permites vamos a seguir avanzando porque con la confesión que hace el partido de que son de centro-derecha bueno pues hemos decidido averiguar si la gente tiene clara qué significa si la gente tiene claro qué significa ser de derechas y qué significa ser de izquierdas así que hemos salido a la calle y nos hemos encontrado con esto ¿qué es ser de derechas? un desgraciado pues ser de derechas no yo creo que en los tiempos que corren no está muy claro ya esa expresión porque bueno parece más de hace 30 años no tomar medidas sociales ser así como más nacionalista con unos ideales un poco más tradicionales menos inconformista más adaptado no sé los de derecha son ricos ser de izquierdas así se llaman bueno de izquierdas se supone que se mira por el por el por el que es más pobre no sé de derecha mira es que yo vengo de Latinoamérica ya por lo menos yo a los de izquierda nada tampoco mucho a los de derecha pero peor eso no es rojo estar mejor adaptado a los nuevos cambios o sea intentar quejarse por yo que sé a lo mejor estar estancados intentar mejorar que ser de izquierdas pues no lo sé la derecha es para una cosa y la izquierda para otra yo uso las dos pues ni de derecha ni de izquierdas nada eso nada no se puede ser yo creo que ahora mismo que es una invención o eres de izquierdas o eres de derechas a la final todo es lo mismo todos van por el mismo camino bajar impuestos de izquierdas o de derechas izquierdas de derechas de la derecha en teoría es de la derecha pero al final no yo creo que hoy de ninguno de los dos pero bueno ya que las derechas fallan de izquierdas depende de quién no, o sea si lo bajas a un rico es claramente de derechas pero la clase media baja es de izquierdas ir a misa los domingos de derechas de derechas de derechas también en teoría es de derechas pues luego hay mogollón de gente que en teoría es de izquierdas que se casa por la iglesia de religiosos o sea, está vinculado a la derecha pero si uno de izquierdas quiere ir no lo voy a criticar hablar gallego de derechas bueno, ahí la izquierda es bastante con el gallego está bastante metido ahí ¿es de derechas o es de izquierdas? de izquierdas no, eso no es de derechas ni de izquierdas es de listoso parece más bien de izquierdas pero bueno no somos galegos deben falar galego, ¿no? hacer huelga oír una manifestación ah, eso es la izquierda siempre depende de la manifestación y de la huelga hay de los dos sí ah, ahí ves ahí yo creo que es donde se pierden los límites claramente porque eso es cuando te afecta económicamente va a la huelga o va a cualquiera ¿ustedes de derechas o de izquierdas? ah, de izquierdas siempre es un funcione de interse de momento como camandrete yo soy de izquierdas yo más de izquierdas que de derecha claro, ahí estamos ¿no? depende en los temas que podamos tratar de ninguno definitivamente bueno, esta estupenda encuesta la que ha hecho nuestra compañera Mónica que vamos a completar con otro ejercicio que es preguntarle a la gente si son de derechas o de izquierdas determinados personajes vamos a ver fijo fijo de derechas no puede estar claro no me fue fraga de derechas de derechas aunque a lo mejor no tanto como Rajoy es un poco más moderado quizás sea uno de los nombres de ese espectro que menos clara o pueda decirse que es de derechas ¿no? de derechas de izquierdas de izquierdas claramente pero izquierda izquierda del extremo un radical de la vida es una persona que viene de los años 70 con todo el bagaje ese de la izquierda contra el franquismo nunca ha estado en el poder para digamos que es la prueba del algodón que es donde tú aplicas lo que has pregonado durante muchos años derechas eso de derechas es difícilmente etiquetable los de su propio partido le pedirían ser más de derechas y los que están enfrente le pedirían ser más más de izquierdas hombres de derechas ya lo sabemos ¿y Rubalcaba? también no Rubalcaba no es de izquierdas no es de PSOE bueno yo no sé si es de izquierdas es de PSOE de izquierdas de izquierdas dicen que es Rubalcaba no sé sus ideas son así medio no me fío mucho está ya también un poco más allá de todo eso de izquierdas o derechas es una persona que ha hecho políticas de todo tipo Roberto la gente no tiene muy claro que es esto de derechas y de izquierdas yo creo que es una cuestión de tripas o sea que uno de izquierdas o de derechas en función de algo que le palpita por dentro pero no sabe muy bien por qué Lola Flores la acusaron un día en televisión de haber cantado por el franquismo dijo yo yo he cantado por el franquismo yo he cantado por el franquismo y ahora canto por la democracia y cuando se acabe la democracia cantaré por lo que venga lo dijo completamente convencida cuando se acabe la democracia ya cantaré yo para lo que venga porque esto es ciclos esto es un ciclo yo creo que efectivamente la diferencia que fue muy clara en tiempos fue muy clara en tiempos hoy en día tiende a difuminarse hace ya muchos años que los teóricos norteamericanos acuñaron el término de catch all parties es decir de partidos de todo el mundo los italianos se llaman partidos piliatuto que es muy bonito partidos atrápalo todo en castellano que son partidos que intentan pescar en todos los caladeros pero a ver te voy a poner un brete si tuvieras que explicar en medio minuto la diferencia entre izquierda y derecha como lo explicarías básicamente yo creo que la diferencia entre izquierda y derecha consiste en poner el acento en la libertad y los derechos sociales y por parte de la izquierda y por parte de la derecha en el orden frente al binomio orden libertad orden frente a libertad y diríamos reparto de bienes o derechos sociales frente a productividad yo creo que estos son los valores esenciales yo creo que la en torno a varios elementos el elemento de orden libertad el elemento fiscal yo creo que es un elemento pero claro en teoría luego en la práctica Hollande gana con un programa netamente de izquierdas y esto el pobre ahora no está para muchas cosas claro porque está no lo dejan ir a ver no lo dejan ir a ver en fin está el hombre pero pero acaba de hacer una presentación social hoy escribe José Luis Barreiro un artículo que yo recomiendo a los lectores que todavía nuestros espectadores que todavía no lo hayan leído el artículo de José Luis está está muy bien porque lo explica muy bien explica como Hollande empieza siendo una cosa y acaba siendo todo lo contrario yo el ejercicio que queríamos hacer hoy aparte de bueno salí a la calle para preguntar algo tan interesante como esto venía de esa confesión que hacía Vox de que es un partido de centro derecha y ante la convicción que yo he atesorado de que a mucha gente le cuesta mucho reconocer que es de derecha es como que te penaliza ser de derecha yo no sé yo no sé si tienes tú esa impresión es muy raro encontrarse con alguien del Partido Popular que se diga de derechas siempre introducen la palabra centro e incluso de que no me interesa a política eso es muy de derechas también o de no me interesa a política o de política no entendo y tal y normalmente esas son as grandes mayorías de derechas efectivamente a derecha está asociada a una ideología conservadora por tanto tengo una carga o mellor más pejorativa que o que ten a esquerda que está asociada a una ideología más progresista que es siempre más vendible yo penso que por ahí ven a dificultade de que as veces pueden parecer como retrogrados y en fin y siempre socialmente pues lo que dices este domingo es que a palabra conservador ten una non é una palabra meramente descritiva é una palabra designativa que ten una acepción básicamente esto derogatoria mientras que a palabra progresista ten una acepción básicamente positiva claro conservador y conservar un estatus antiguo inmovilismo casi conservadurismo luego si uno analiza esto en un largo proceso histórico pues las cosas son mucho más complejas porque esto quien despenaliza el aborto es Simón Bale esto en Francia quien concede el sufragio universal en muchos países el sufragio universal masculino son partidos que luego primero son progresistas y luego acaban siendo de derechas en el transcurso del tiempo es más complicado la propia evolución personal de muchos individuos que empiezan siendo una cosa y acaban siendo otra bueno en todo caso aquí ten un engadido además de que después de 40 años de dictadura de derechas pues claro ainda ten unha carga moita máis especial muy condicionado muy condicionado son conservadores en muchas cosas que conservar la naturaleza el hábito de lectura etc pero también conservar a veces es bueno yo creo que el tema de izquierdas y derechas ha perdido un sentido fundamental porque antes me refiero al siglo pasado especialmente a la primera mitad del siglo pasado ser de izquierdas o de derechas suponía querer un cambio estructural del sistema es decir si uno era de izquierdas estaban contra el capitalismo y quería sustituirlo por otro sistema social con la quiebra de ese modelo ya esa distribución pierde mucho sentido posteriormente con la quiebra de los sistemas socialdemócratas del estado de bienestar sustituidos por los mercados etc eso todavía pierde más sentido porque al final izquierdas y derechas izquierdas y derechas me refiero a los grandes partidos mayoritarios de la izquierda y la derecha lo único que se proponen es como mejores gestores del sistema o de la crisis que no quiere cambiar nadie que en el fondo no quiere cambiar nadie y esto es lo que me parece que lleva a esta confusión ideológica y a que determinados temas pues lo vemos como esto pero tú crees que incluso esa teoría que tú estás poniendo encima de la mesa no se ha tambaleado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica sí y me parece que la clave nos la da esta señora cuando dice yo para unas cosas de derechas y para otras de izquierdas vamos a ver puede parecer un chiste pero es que la ideología dominante no es de izquierdas o de derechas es el pragmatismo depende no es el pragmatismo es decir en el siglo pasado la gente se mató por millones por defender una verdad hoy en día la verdad ha sido sustituida por el funcionamiento menos mal no no en una cierta perspectiva sí en otra es que eso a veces arrambla con todo tipo de valor ideal etcétera a veces que se manifiestan el rico de derechas el pobre de izquierdas vamos a ver la extrema derecha en Francia tiene mucho voto entre la clase obrera entre la clase obrera claro Lenin decía lumpen proletariado es precisamente el que puede tener la actitud más fascista y también el tema de la religión el tema de la religión tampoco distribuye las aguas ideológicamente aquí tuvimos o creo das encrobas sí no bueno probablemente en estos momentos hay una asociación el papa francisco no es lo mismo que raza probablemente claro en los últimos años en España ha habido una asociación entre iglesia católica y derecha no solamente en España probablemente en Europa que yo creo que este papa está intentando fracturar o sea desidentificar entonces me parece que eso a veces funciona en base a estereotipos pero que hay que matizar deja un momento Roberto me faltáis vosotros todavía pero como estamos hablando de palabras y de semántica y de lo que significan las expresiones de por qué a determinadas personas les rechina declararse determinadas cosas de determinada forma hemos recurrido una vez más al sabio Paco Ríos para que nos hable del contexto de la denotación de la palabra derecha e izquierdas claramente vamos a encontrar derivados de derecha mucho más peyorativos que los derivados de izquierdas vamos a verlo terminaba el verano de 1789 apenas dos meses después del triunfo de la revolución francesa la asamblea nacional constituyente debatía la futura constitución en una sesión se discutía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la cámara no había hemiciclo por lo que los diputados se sentaban en hileras de asientos a ambos lados del salón los partidarios de la mencionada prerrogativa real que suponía de hecho el mantenimiento del poder absoluto se colocaron a la derecha del presidente de la asamblea los que querían limitar el veto real y poner por encima la soberanía nacional se situaron a la izquierda acababan de nacer la derecha y la izquierda políticas de allí parte la vinculación de la voz izquierda con las posturas políticas partidarias de los cambios sociales y la de derecha con la oposición a ellos los conceptos en torno a la droit y la gauche fueron asentándose y desarrollándose sobre todo en Europa con el tiempo se han llenado de matices y han recibido adjetivos que recolocan a las izquierdas y las derechas desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha pasando por los estados intermedios como el centro izquierda y el centro derecha los extremos se designan también con los sustantivos izquierda y derecha precedidos del elemento compositivo ultra que significa más allá de son la ultraizquierda y la ultraderecha aunque como adjetivo ultra se aplica solo a los grupos de extrema derecha en las últimas décadas se han desdibujado los perfiles de muchas izquierdas y derechas que tratan de hacerse con el sabroso centro con el que se identifican un buen número de lectores no obstante ambos términos seguirán siendo útiles para que nos entendamos cuando hablemos de política bueno yo estoy pensando en derivados de la palabra derecha por ejemplo derechona que es una palabra que bueno pues que no claro no tiene nada que ver Pablo la derechona se utilizaba mucho en un momento aquí en España para hablar de esa derecha digamos rancia y eso se utilizó mucho por parte de Alfonso Guerra y todo en aquella época lo del doble y yo creo que hay una base pero izquierdoso yo creo que no tiene no es tan peyorativo no es tan peyorativo yo creo que hay una base con lo de la derechona que es que hay dos tipos de derecha digamos una derecha civilizada que hace más énfasis en la cuestión de la libertad sobre todo la libertad económica pero también de las libertades o sea la derecha por Europa adelante pues en ese sentido una derecha liberal en algunos casos neoliberal y en otros sentidos más liberal clásica pero hace siempre énfasis en la cuestión de la libertad sobre todo económica insisto y hay otra derecha que yo lamentablemente creo que es la que tenemos en España mayoritariamente que es una derecha más autoritaria que hace más énfasis en la cuestión del orden en determinadas cuestiones ideológicas como puede ser el aborto la unidad indisoluble de la nación y de la patria española y cosas de este tipo y que al contrario no se caracteriza por ejemplo por su liberalismo económico es decir la derecha en este país nunca es decir por mucho que en la época de Aznar incluso hay una derecha muy antimonárquica también hay una derecha muy antimonárquica también pero lo que quiero decir es que tenemos una derecha que no es homologable se puede discutir si la izquierda es homologable pero como estamos en este caso estoy hablando de la derecha la derecha no es homologable y empezamos hablando de la derechona no es homologable con la que existe en Europa y luego la cuestión de la izquierda la izquierda se encuentra en una encrucijada en este momento que es lo que hace un poco que se confundan ambos polos que es la cuestión económica la izquierda el discurso tradicional tenía un discurso de transformación socioeconómica pero sobre todo económico se partía de transformar la sociedad a partir de la economía transformando la economía se transformaba la sociedad en este momento ese discurso pues se ha quedado un poco descafeinado en gran medida pues por la globalización porque es muy difícil atrapar los capitales porque la tecnificación y la complejidad de la economía es muy superior a la que había en otros momentos de la historia y porque los capitales son también mucho más móviles entonces tratas de regular esos capitales y de meterlos en vereda y se te escapan por los resquicios por las fronteras por las complejidades y por tanto en este momento pues la izquierda se encuentra un poco falta de discurso económico y además el discurso mayoritario es neoliberal y se ha encontrado un poco sin argumentos sin voces de autoridad que contrarresten ese discurso La caída del muro del 89 supuso algún problemita para la izquierda europea Ignacio Bueno, yo quiero decir que el vídeo que hemos visto de la encuesta es desde luego para hacer una tesis doctoral sobre sociología yo me quedo con dos cosas la ciudadana que dice que Feijóo es de extrema izquierda y una muy graciosa que dice Rubalcaba bueno, no sé si es de izquierda es del PSOE esto es muy paradigmático de lo que es el sentir generalizado a lo mejor esta señora con cierta socarronería y cierta ironía dijo eso después lo que preguntabas tú acerca de por qué hay esa vergüenza que empieza a reconocerse de derechas en España bueno, yo creo que básica fundamentalmente porque aquí hubo 40 años una dictadura de derechas y hacen falta dos o tres generaciones para que ser de derechas no sea vergonzoso en España teniendo en cuenta teniendo en cuenta una cosa muy importante que fundamentalmente vamos a ver el concepto republicano es un concepto que se identifica con la república del 31 al 36 que era una república casi de barricadas pero vamos a ver quiénes fueron los presidentes de la república todos señores de misa diaria de comunión diaria y de derecha don Niceto etcétera no, Azaña no Azaña Izquierda Republicana Azaña era un come curas sí, era un come curas y pero bueno pero los primeros Azaña primero fue presidente del gobierno como tú mucho mejor que yo sabes pero quiero decir vamos a ver por qué la gente de derechas que apuntabas tú yo creo que yo creo que el ser o no de derechas viene impuesto también mucho por donde naces pero no me refiero por donde naces por un aspecto eminentemente económico sino por un aspecto intelectual si una persona que nace en una familia conservadora donde hay libros que lo hablábamos antes fuera pues tiene muchas más posibilidades por la vida le ha ofrecido más posibilidades para ser un hombre progresista un hombre cultivado un hombre que no pertenezca a esa derechona rancia que antes aludía Pablo y después bueno el ser de derechas o izquierdas en España responde a mi modo de ver a un pragmatismo fundamental es decir tema fiscal etcétera y después ya termino derechas izquierdas en España es decir yo diría que diferencia hay entre un socialdemócrata moderado y un militante del PP moderado también yo creo que básicamente podrían depositar su voto en la misma urna y con respecto al tema de la derecha rancia o no yo diría que lo que decía Pablo Feijó versus Gallardón yo creo que Feijó representa esta derecha moderna si dejado que hagamos una conexión porque Pablo decías tú que la derecha española no es homologable con la derecha europea pero no nos olvidemos que en Europa hay muchas derechas incluso hay ultraderecha que aquí no está representada con la importancia que tiene solo en Francia hay tres partidos hay tres partidos de derecha que van desde los liberales de Baigú a los neogonistas y después a la frente nacional tampoco nos pongamos estupendos con Europa porque en Europa están pasando cosas como las que nos va a contar Marina Cabegato con una progresión preocupante de los partidos de ultraderecha en Italia con la ministra negra que sería incomprensible en España incomprensible incomprensible en Francia estamos asistiendo estos días a esa generalización de un gesto fascista que está llegando al deporte al fútbol de que nos va a hablar Marina Cabegato entre otras cosas adelante Marina sí Fernanda porque es el gesto controvertido del momento se llama Kennele y básicamente es un saludo nazi invertido fue inventado por el cómico Diodoné y se ha vuelto viral muchos mantienen que es como hacerle un corte de mangas al sistema y otros como el propio gobierno francés lo condenan dicen que es un gesto antisemita el cómico es conocido por sus bromas con los campos de concentración y por su amistad con Le Pen de hecho se ha sacado una foto con este político de extrema derecha ambos haciendo la Kennele y de la Kennele al saludo y de la Kennele ahora sí al saludo nazi original el anonimato de internet ha hecho con que se hayan disparado las ventas del Mein Kampf la obra escrita por Adolf Hitler en Internet Archive un archivo de libros gratuitos el libro de Hitler ha sido descargado en los últimos años más de de ojo 100.000 veces está también está también en la lista de los más vendidos de Amazon y de iTunes el libro puede tener un interés histórico no necesariamente ideológico pero lo que no deja lugar a dudas es el ascenso de la ultraderecha en Europa el partido griego Amanecer Dorado nos dejó imágenes como esta que vamos a ver desde que ganaron las elecciones ya son seis los parlamentarios neonazis que han ido a la cárcel y ahora los movimientos todos de cara a las europeas griegos y euroescépticos ingleses se presentarán en coalición así como los franceses de Marine Le Pen y los holandeses por cierto en la última encuesta publicada por Le Monde el partido de Marine Le Pen surge con muchas posibilidades de ser el más votado en la cita de mayo en Francia pero vamos a acercar un poco el foco aquí a España porque la última vez que hemos visto la ultraderecha actuar ha sido aquí en estas imágenes que seguro que recuerdan ahora democracia nacional la falange alianza nacional y nudo patriota cuatro partidos de extrema derecha española preparan la plataforma España en marcha para presentarse a las europeas y ellos dicen Fernanda que esperan sacar por lo menos un diputado bueno pues cosas que tienen que ver con la ultraderecha con el ascenso de la ultraderecha en España Roberto y yo no sé si la proximidad de la dictadura bueno que se explicaba aquí que de cierta forma condicional que la gente se reconozca como de derechas también de alguna forma paradójicamente puede ser una vacuna para la normalización de la ultraderecha como sucede en países de mayor tradición democrática como es el caso de Francia no yo lo tengo absolutamente claro es decir yo creo que la ultraderecha más débil de Europa es la española yo creo que en España no hay prácticamente ultraderecha por la proximidad de la dictadura entre otras cosas por la proximidad de la dictadura pero yo creo que también por un poco por el carácter nacional por el carácter español es decir por la caracterología nacional que es poco dada es decir en España no ha habido nunca una extraderecha fuerte una extraderecha fuerte en España lo que ha habido la república la extraderecha no era muy fuerte los fascistas tienen fuerza al final de la república o sea los partidos los dos grandes partidos de la derecha de la república son el partido radical de la russ y la ceda la confederación de derechos autónomas que tenía algún sector más derechista pero que era un partido demócrata cristiano para entendernos se fortalece la extrema derecha con la guerra con el comienzo de la guerra que hace que crezca la extrema izquierda que crezcan los comunistas y que crezca la extrema derecha claro luego hemos tenido una larga dictadura pero durante esa larga dictadura tampoco la extrema derecha en el sentido de una extrema derecha diríamos que la extrema derecha estaba institucionalizada era el estado era el estado y por tanto acaba la dictadura los partidos de extrema derecha se presentan que las elecciones no tienen representación parlamentaria eso tiene que ver sin duda alguna con la dictadura y hoy en día hay una extrema derecha muy potente en Italia hay una extrema derecha la ha habido en Italia la ha habido todo el periodo posterior al final de la segunda guerra mundial lo que luego acaba siendo Alianza Nacional que era el partido de Amiranti que era un partido de extrema derecha muy potente muy fuerte en Francia ha habido un partido de extrema derecha muy potente en Bélgica en Austria en Polonia no en Gran Bretaña no en Gran Bretaña Gran Bretaña es otro mundo en todos los sentidos Gran Bretaña es otro mundo aunque durante la segunda guerra mundial hay un partido fascista antes de la segunda guerra mundial hay un partido fascista hay un partido que lo llegan a prohibir después pero hay un partido fascista que además tiene un importante apoyo hace mítines etcétera yo creo que la extrema derecha en España se dice tradicionalmente y es una cosa que se dice yo creo que se repite como un mantra pero que tiene una parte de verdad nada más es que la extrema derecha está en el PP yo creo que es que en España hay una extrema derecha pequeña en España sería inimaginable que una ministra negra fuera esto insultada por ser negra es inimaginable o que alguien fuera insultado por ser judío es inimaginable en España no hay antisemitismo en España no lo ha habido nunca no es un país antisemita bueno no lo ha habido nunca hombre bueno los excusamos pero bueno yo creo que a ver Domingos a lo mejor si no fuese cuando digo nunca quiero decir contemporáneamente si no fuese el caso de un ministro negro o fuese el caso de un ministro venezolano o sudaca posiblemente se viera en esa tesitura no sin embargo yo creo que tampoco posiblemente habría que ver pero posiblemente mira tú fíjate como hemos integrado sin apenas es decir que hemos recibido más inmigrantes en el periodo en el que lo hemos recibido más inmigrantes que en ningún país en los últimos 10 años en el periodo corto pero no han estado representados en el poder pero no ha habido conflicto social Domingos y no ha sido tanto no ha sido 5 millones en un periodo corto han sido concentradas en pocos sitios pero el porcentaje de población inmigrante que tienen pues Francia Alemania Suecia el otro día tiene 20% Suecia mi tesis es que porque conecta con lo que hablábamos antes que la extrema derecha tiene una muy mala fama muy merecida como es lógico hasta ahí podíamos llegar pero todos los elementos connotativos de la derecha son unos elementos connotativos negativos mientras que en la izquierda no y esto favorece el que alguien pueda ser de extrema izquierda es decir ese gesto ese gesto de estos tipos entrando con las máscaras y reventando un acto yo lo he vivido personalmente en varias ocasiones en la facultad de derecho donde los tipos de extrema izquierda se presentaban a reventar unas jornadas que hacíamos esto anualmente con el instituto encapuchados con la misma parafernalia montando cirios bueno a mi me han esto tapeado la puerta de mi despacho unos tipos encapuchados unos tipos encapuchados de extrema izquierda por lo tanto que ocurre que ser de extrema izquierda tiene mucha menos penaliza menos penaliza menos pero no solo ser de extrema izquierda es que penaliza menos ser esto Fidel Castro que ser Pinochet o que ser Videla penaliza menos incluso más para decirlo con toda claridad el número de españoles que saben lo que ha hecho Hitler es muy superior al número de españoles que saben lo que ha hecho Stalin ¿cuántas películas fue mucho peor cuántas películas se han hecho sobre Hitler y la dominación hilderiana un montón cuántas películas sois capaces de recordar sobre el gulag cuando se publica Archipiélago cuando a Solzhenitsy le dan el premio Nobel a Solzhenitsy le dan el premio Nobel entre otras razones por su gran novela Archipiélago Gulag o Un día en la vida de Van Dysinovich que son novelas impresionantes la izquierda española y la izquierda europea en general dicen que es un premio Nobel a un tipo de extrema derecha Solzhenitsy que era hombre muy conservador pero que lo que estaba criticando era una de las dictaduras más terribles que ha habido en Europa en el siglo XX que es la dictadura estalinista ¿qué quiero decir con eso? que no es lo mismo es decir esa misma expresión de ser conservador y ser progresista ser conservador es en general algo negativo y ser progresista en general es algo positivo necesito casi titulares a partir de ahora porque estamos comiéndonos el tiempo así que Ignacio tú estabas pendiente todo eso que decía Roberto yo lo pongo en consonancia con el hecho de que España salió de una dictadura de derechas por eso se criminalizaba más los crímenes de Hitler que los crímenes de España pero eso es común en toda Europa no es un problema de España y después yo voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcto pero bueno lo digo con toda aquí nos encantan las cosas políticas bueno pues mira yo creo que todo el mundo debería en contra de lo que se dijo ahí leerme en CAF como todo el mundo debería visitar Auschwitz o Dachau todo el mundo por vacunarse dices sí porque yo que leí me di cuenta que hay seres humanos capaz de escribir semejantes barbaridades es una pijada como decía el otro es una pijada entonces claro eso es interesante en el sentido de que puedas enterarte de lo que un cabo austríaco de la primera guerra mundial inculto inculto analfabeto que hacía unos cuadros que puede hacer que puedo hacer hasta yo que no sea hacerla con un canuto con un pincel pues ese señor fue capaz por medio de la manipulación y la demagogia de motivar una guerra que causó pues no sé si fueron 60 millones se habla ahora de 70 millones de muertos entonces quiero decir que los cuidados que hay que tener con esto se evitan leyendo marina advertía que las descargaron son solamente por razones ideológicas efectivamente hay gente que se descarga el meinkamp para quemarlo no para porque te despierta curiosidad saber que decía este señor los libros arden mal los libros arden mal Pablo yo una consideración histórica la extrema derecha en España la ultraderecha siempre ha estado un poco nucleada muy cerca de la iglesia católica no sé si es políticamente correcto decirlo pero es así a raíz de la dictadura a raíz de la república es decir el pensamiento ultraderecha en España siempre estuvo o orbitó muy cerca el pensamiento conservador español y el más conservador siempre fue muy cercano a la iglesia católica entonces el tipo de problemas que le preocupan a la derecha española están también muy asociados a las cuestiones religiosas como el pensamiento español progresista ha sido anticlerical es decir uno de los rasgos fundamentales le he de decir muchas veces a Ramón Villares que es un gran historiador aparte de un gran amigo que el elemento fundamental que determina la conformación de bloques en la guerra civil española es el elemento religioso la gran brecha entre la entre lo que me pongo aquí me pongo aquí me pongo aquí y ese elemento religioso marca una diferencia con respecto a ultraderechas de otros países para ser precisos en el argumento de Ramón y no traicionar su pensamiento el gran argumento lo que él dice es el gran elemento aglutinador de todos los que se oponen a la república que tenía muchas muy pocas muchas cosas holandestas tradicionalistas monárquicos es la convicción de que la república estaba atacando la iglesia católica la religión el elemento religioso es un elemento decisivo en la historia de España una circunstancia fundamental personal que fue Fraga Fraga que es el creador de la derecha española tuvo la virtud o no sé si es virtud o no es virtud de como él mismo era un elemento hay que decirlo por mucho que se moderase y tal pero era un elemento que venía del franquismo y no solo del franquismo sino del ministerio de interior etcétera un elemento muy de derecha pues Fraga tuvo digamos la capacidad de anular por su propio prestigio personal como elemento muy de derecha la conformación de cualquier ultraderecha en España y eso implica que por mucho que suena tópico la ultraderecha en España está en el PP y esto también enlaza con cómo empezamos el debate esta noche que es la cuestión del aborto es decir la cuestión del aborto esta manifestación esta ley del aborto es una manifestación claramente ultraderecha de la ultraderecha española aquí sostiene que incluso una manifestación provocada ahora para contentar a esa parte del partido popular que están descontentos me parece que lo que has dicho Roberto vamos a ver efectivamente aquí el ejército fue un factor fundamental no tanto no tanto el pueblo pero en Europa hubo una connivencia de amplios sectores de la población con las ideas fascistas no fue solo aplastamiento militar está el régimen de... la segunda guerra mundial es una guerra civil en toda Europa no, no, pero está en Francia todos los países de Europa es una guerra civil en Francia está Vichy claro, está Vichy en Alemania vamos a ver eso retorna ahora es decir que había sectores amplios de la población que eran muy sensibles y se identificaban con ese bueno, tenemos que dejar este tema porque tengo a Gladys hoy un poco esquinada para así como siempre cada jueves para anunciarnos adelantarnos los contenidos del informe en V de esta semana con un título buenas noches llamativo Galicia se extingue y no estamos hablando de incendios no, en esta ocasión no, aunque también podríamos hablar no, estamos hablando de un tema muy amplio del que siempre hemos oído escuchar hemos escuchado muchísimas cosas en Galicia por cómo es nuestra población por cómo es nuestra forma de vida pero que ahora sí que es un problema y el problema es el del desequilibrio demográfico ¿por qué? porque ya somos 1500 gallegos menos al mes por decir un dato porque el desequilibrio entre cotizantes y no cotizantes es muy grave lo dicen todos aquellos con los que hemos hablado pero es cierto que podríamos hacer muchos informes con las causas hay no está tan claro si es una cosa estructural que sí los últimos 40 años ha cambiado muchísimo la forma de vida la forma de familia en Galicia no estamos precisamente como todos sabemos en el mejor momento no hay empleo hay problemas de conciliación pero es cierto que quien lo sufre ahora mismo en lo que es Galicia es el rural allí están los ejemplos que es en gran parte de lo que vamos a hablar en este informe bueno estamos hablando del gravísimo problema demográfico que tiene España toda España pero particularmente Galicia un problema sobre el que llevan alertando grandes expertos que tenemos en este país desde hace muchísimo tiempo que no acabamos de tomarnos en serio y que pueda acabar convirtiendo a Galicia en un país inviable así que el informe en UV va a abordar este asunto y va a visitar muchos sitios va a incorporar muchos testimonios como siempre hacéis Gladys pero una de las visitas va a ser al concello con menos habitantes de Galicia que viene siendo cual si aparte en un modelo experimento ese concello es Negueira de Muñiz es un concello de la provincia de Lugo para que se sitúen los que nos ven pues es un concello que ya linda con Asturias después de Afón Sagrada y son más o menos unos 200 ahora según los últimos datos oficiales y allí es realmente refleja un poco la realidad de lo que está pasando en el rural igual es uno de los casos más exagerados por lo difícil que es llegar hasta allí tres horas casi de coche un poquillo más desde Coruña para que la gente se haga una idea y gran parte de ese tramo es por las seis pero allí lo digo con cariño parece que se ha detenido el tiempo y se vive una realidad completamente diferente y que algunos de los referentes que para nosotros son evidentes allí no existen pasan un segundo vamos a verlo entre la comarca de Afón Sagrada y Asturias encontramos Negueira de Muñiz un concello ubicado entre montañas atravesadas por el río Navia paraíso natural casi virgen para el turismo a nuestra llegada tan solo un perro de gran tamaño nos recibe la plaza del ayuntamiento no hay nadie en la calle a las 12 del mediodía llamamos a las puertas a una a otra otra más lo intentamos en una cuarta sin éxito nadie nos espera al otro lado persianas bajadas algún todoterreno aparcado y un silencio solo interrumpido por ladridos al fin encontramos vecinos en el municipio menos poblado de Galicia no llegan a 200 habitantes la mayor parte de avanzada edad se resisten a emprender una huida que los ha dejado solos pues vivís bien antes éramos muchísimos gente nova como en todas partes poca no sé por qué marcharon marcharon porque esto no da ahora aquí en el pueblo no hay ni siquiera un neno pequeño menos de 20 años en el campo no vive nadie vivíamos antes ahora nada y entonces aquí que se fa en el día a día en el día pues comer y beber el destino el destino de negueira está por escribir los que mantienen vivo a este concello han ido contemplando día a día su decadencia cuando Galicia vivía del campo sus soleadas laderas en verano y húmedos pastos en invierno permitían vivir de la ganadería y la huerta y ahí parece haberse detenido el tiempo en la iglesia solo hay misa cada 15 días y en el cementerio dos contenedores hacen compañía a las flores ahí están plantados desde el año 88 el bar está cerrado no hay farmacia ni comercios tampoco escuela o kiosco todo queda lejos algo tan común como ir a la compra es aquí una odisea ¿Foi o corte inglés alguna vez? ¿Sabe o qué? No ¿Y o mercadona? Tampoco ¿O gadis? No, pero yo no pero yo no entenía ¿Y a compra? ¿Onde fai a compra? A Funtrabaz ¿Foi o cine alguna vez? Sí, fume el cine ¿Y cuántos años fai de eso? Pues de eso hay habrá 50 o 60 A escuela también pechou porque os chavales es que precisamente os chavales que hay ahora van a a San Antolín Divias que era Asturias que son os de aquella parte d'alí ¿Vosted sería capaz de vivir nunha cidade? Nada es verdad mellor que aquí nada Gladys Enhorabuena esto es solamente un aperitivo de lo que vamos a poder ver Allí se van de expedición ya o y cés ya no hay Héctor hay que decirlo 10 de la noche impresionante porque convivimos con esta realidad también decía Roberto mientras estamos viendo el vídeo que hay dos Galicias que aparte probablemente no nos reconocemos la una a la otra 9 y el 21 exactamente es de tiempo efectivamente un sitio espectacular por cierto Neguera de Muñiz provincia de Lugo les digo pequeño aperitivo de lo que van a poder ver el próximo sábado enhorabuena como siempre Gladys 10 de la noche Plató informativo Susia Rodríguez nos va a contar más cosas de este jueves adelante Isia Fernanda pues a punto de cumplirse cuatro meses de la extraña muerte de Asunta son muchos los que esperan ver a su madre en el banquillo una imagen que sin embargo no será habitual durante el juicio y es que Rosario Porto ha solicitado ser coabogada en el proceso abierto por el asesinato de su hija la madre de Asunta quiere habilitarse como letrada junto a su actual abogado José Luis Gutiérrez Aranguren eso le permitiría vestir toga y sentarse junto al resto de la defensa salvo en los momentos en los que tenga que declarar como imputada además Porto podría hacer preguntas a los testigos y al otro imputado del caso su ex marido Reino Unido está conmocionado por la noticia sobre el trato inhumano dado a un inmigrante canadiense de 84 años el anciano fue detenido en enero cuando intentaba acceder al país padecía Alzheimer y demencia según los médicos su estado era tan frágil que no podía ser detenido y deportado sin embargo se le mantuvo en el centro de detención y varias veces se le trasladó esposado al hospital allí murió con las esposas puestas nuevo capítulo de telenovela alrededor de François Hollande el de hoy introduce a un cuarto personaje en esta trama Senolengoyal madre de los cuatro hijos del presidente ha ido a visitar a su hasta hace poco enemiga Valérie Trivalier sigue ingresada desde el pasado viernes cuando salió a la luz el supuesto afer del presidente parece que Julie Gallier la presunta amante ha logrado unir a las dos ex de Hollande enfrentadas públicamente Hollande no ha ido a verla parece que los médicos así lo han recomendado y de los líos de telenovela de Hollande a las palabras poéticas de Rajoy el presidente del gobierno ya no sabe cómo contagiar algo de optimismo hoy ha recurrido a Machado y a Pessoa esos días azules y ese sol de mi infancia no sé lo que traerá el mañana los europeos tendremos por delante un mañana colmado de días azules si creen que lo sabían todos sobre la gran Rosalía de Castro están equivocados y también de enhorabuena a pesar de que la poetisa mandó a sus hijas quemar todos sus manuscritos a su muerte dos legajos autografiados sobrevivieron en ellos ha aparecido un poema en gallego y otros tres en castellano todos inéditos los escritos en español formarían parte de un libro titulado Postrimerías que la autora estaría preparando en sus últimos días y que nunca llegó a completar la Real Academia Galega ha presentado los hallazgos que estaban en los propios archivos de la institución hacía 60 años que no se encontraba un texto inédito de la escritora narra el primer año de una niña nacida en la aldea de Froshan en plena Sierra de Ocourell una de las más afectadas por ese declive demográfico del que acabamos de hablar tempo del realizador monfortino Manuel Valcárcel nos acerca a este escondido rincón de Galicia 120 días de rodaje que hoy podemos ver 120 días en diferentes escenarios para contar las condiciones de vida de los pueblos el paso de las estaciones o la degradación ambiental un viaje que nos transporta al origen de todo a esa gran colisión de dos placas continentales que dio fruto justo en este lugar a lo que hoy conocemos como Galicia impresionantes imágenes con las que nos despedimos impresionantes imágenes hoy vamos bien servidos de imágenes estupendas de Lugo porque en menudo paisajes también en Eguera de Muñiz muchísimas gracias Susia buen fin de semana nos vamos al off de récord de hoy que como saben es jueves así que nos tengo que hacer un repasito por las cosas que pasaron por esta mesa en la última semana vamos a ver una semana más hemos estado ahí para ustedes rabiosos por analizar la actualidad literalmente una semana en la que hemos reforzado los lazos de sangre a tu familia a tu familia a tu familia a tu familia nadie pronunciaba tantas veces la palabra familia desde vives con tu familia porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre hombre yo no soy quien para aconsejar a nadie una semana en la que Obama nos ha descubierto las dotes de liderazgo de Rajoy pero nosotros tenemos nuestros propios líderes un pequeño apunte estaba mirando que decía la vez que nos pasa y no le di nada si voy a tu casa supongo que dirás algo así parecido o si voy a casa de algún de vos que vas a decir que ese basto es un gran líder o que vas a decir que me vas a decir hemos hablado además de dibujos animados y con toda razón que los gags de este cartoon vistos hoy día es que hacen gracia pero porque son descubriendo que los cartoons de nuestra infancia no son tan inocentes y pulcros como creíamos Donald Donald es que tiene muchas personalidades ¿quién ha dicho eso? ¿quién coño lo ha dicho? me quedo con tu nombre y me quedo contigo y ahora levanta ponte el pie mejor será que no me encabrones no te perderé de vista una semana además en la que la justicia ha empezado a apuntar hacia nuestro programa porque mira yo hoy puedo salir de aquí presentar una querella contra los otros cinco y que mañana un juez me admite que os implique ya nos tememos ¿cómo acabará todo esto? creo que sé cómo salir de aquí lo esbalado como siempre dando la puntilla final a nuestro programa todos los jueves ya saben que repasamos cosas que sucedieron en esta mesa señores muchísimas gracias por acompañarnos esta noche una gran noche regresamos próximo lunes ya saben 10 de los 20 como siempre en directo sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! Dear, I'll be there soon It's a quiet yet starry place Times we're small enough And spans we're here a million miles away There's no thing I wish I knew There's no thing I'd keep from you 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 Gracias.